Esta es la Toyota Super Jeans de 15 puntadas. Aquí en el leal se puede ver las 15 puntadas que tiene. Es de muy fácil manejo, ya que cada puntada está preestablecida y no hace falta regular ni ancho ni largo de puntada. Simplemente girando esta perilla vamos cambiando de puntada. Y aquí tenemos para regular la tensión del hilo. Esos son todos los comandos, así que es muy fácil de usar. También tiene este compartimento, donde tiene un manual de guía rápida y donde también podemos guardar algunos accesorios. Y en la zona de costura tenemos este compartimento que se saca para que quede como brazo libre para hacer ruedos o botamangas. Y aquí también podemos guardar más accesorios. Bueno, vamos a ver cómo cose. Vamos a empezar con costura recta. Esta es la costura más chica, de 2 milímetros de puntada. Vamos a pasar ahora a la de 4 milímetros. Tiramos aquí en el leal la posición 7. Esa es la puntada de 4 milímetros. Y ahora vamos a ver algunos de los dibujos. Siempre con la aguja arriba y luego cambiamos. Vamos a ver el zigzag de 3 puntadas, que es un zigzag elástico. Allí lo tenemos. Ahora vamos a hacer el zigzag común. La versión más cortita. Ahora vamos a hacer el zigzag común. 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 marco ahora vamos a hacer algunos de los bordados vamos a hacer el bordado número 12 vamos a cambiar el bordado número 13 el bordado número 14 y ahora lo pueden ver como quedan distintos tipos de bordado también tiene un bordado en forma sin que nos rígan y y por último vamos a hacer una prueba de hojal, primero vamos a avanzar un poquito con una recta y ahora vamos a hacer el hojal en tres partes, esta es la parte baja, vamos a paso 2, paso 3 y el ultimo paso, levantando la presa la tila, liberamos la tila y podemos ver todo lo que hicimos.